Ellos tienen una porción político-sectaria y no es una decisión del departamento de Potosí, ni siquiera de la capital de Potosí. Es una decisión de cuatro o cinco instituciones. Declaran paro de 24 horas, están pidiendo, según su resolución, que se incorpore, creo, a profesionales médicos que han sido retirados porque no han ido a trabajar. El Estado nos paga cada funcionario público de lo que trabajamos. Leitero, es un paro político, es un paro determinado solamente por tres o cuatro instituciones. Llegados a su momento estos paros lamentablemente no dan resultado porque el departamento sigue trabajando. Desde el gobierno departamental rechazamos categoria y contundentemente esta porción política de estos activistas políticos que lo único que hacen es dañar y perjudicar el desarrollo potosino. Gobernador Juan Carlos Cejas, primer elemento, el Comité Cívico de Potosí está todavía en vigencia porque entiendo, y usted nos aclarará, que ya cesó en sus funciones. Primer elemento. Segundo, ¿cómo se consultan este tipo de decisiones a partir del Comité Cívico cuando se habla del departamento de Potosí, gobernador? Y tercero, estamos en un conflicto del sector médico y usted señala que esto se ha convertido ya en un tema político. No es la primera vez que el Comité Cívico lanza un paro, una convocatoria a paro, ya lo ha hecho con anterioridad. ¿Qué efectos ha tenido en la población potosina y qué resultados se han conseguido a partir de esas convocatorias a paro, gobernador? A ver, respecto a la vigencia que usted me decía, estos tres dirigentes se han prorrogado más de lo debido. Se lo han adueñado para intereses particulares la institución cívica. Como gobernador, respeto y voy a respetar la institución cívica potosinista. Pero no reconocemos estas actitudes prorroguistas, estas actitudes que utilizan por intereses políticos extranjeros. Hace bastante tiempo atrás ya deberían haber convocado elecciones. ¿En qué se basan para poder prorrogarse? Supuestamente el cabildo, el pueblo, ha dado un mandato, según ellos, para revocar al alcalde municipal, William Cervantes, para revocar al suscrito gobernador, Juan Carlos Cejas. En lo personal, no hay temor de ir al revocatorio. Y lo hago un desafío público al señor Jai, que se ha elegido él también democráticamente, no por 15, 20 personas, sino por todo el departamento de Potosí, por más de 800 mil habitantes que es el departamento de Potosí. Por lo tanto, categóricamente debo decir, este comité cívico ya inclusive está haciendo sus usos de manera ilegal, ilegítima. ¿No? Entonces, eso yo debo decirte. La otra pregunta, me le interesa, por favor. No, le preguntaba, gobernador, ¿qué efectos ha tenido, no es la primera vez que se hace una convocatoria a paro, en el departamento de Potosí, ¿qué efectos ha tenido positivos que se ha logrado a partir del comité cívico con la convocatoria a paros por parte de Concipo? Y el efecto que tiene que ver con los médicos, porque este paro que ha sido convocado para el martes por Concipo, usted lo decía, tiene que ver con un interés político, ya no de reivindicación. A ver, en el tema de paros, Iván, ningún paro es productivo, ningún paro beneficia al departamento de Potosí. Ayer he posesionado a autoridades originarias que... ...no tenemos tiempo para estar haciendo paros, bloqueos, huelgas, y peor aún cuando no hay sentido, cuando no hay aquí un fundamento válido que nos diga, sí debemos parar, si hubiese sustento el fundamento, el gobernador encabeza el paro, pero en este caso no hay eso. Aquí yo le pregunto nuevamente al señor Galli, en el paro que ha decretado, habría que preguntarle si ha por lo menos tenido la gentileza de revisar lo que es este código. O tal vez, lo han comentado nomás, como es el hecho de haber copiado nuestro Estatuto Autonómico y puesto el título de Estatuto Federal, por lo tanto, no hemos conseguido nada con paros y bloqueos. Pero te reitero, Iván, que no se haga ver a la opinión pública nacional, ese paro es solamente de tres o cuatro instituciones, y Potosí Capital tiene más de cien instituciones, tiene miles de habitantes, por lo tanto, ese paro de Itero es solamente de un pequeño sectorcito, ni siquiera de la totalidad de la capital. Respecto a los médicos, yo debo lamentar esa situación insensible, inhumana, que están ellos en este momento ocasionando. Hay mucha gente que requiere operaciones, hay mucha gente que requiere tratamiento. Ya, en un principio pidieron diálogo con el gobierno, el ministro Romero ha dialogado, luego dijeron, no queremos el artículo 205, los decretos, se han abrogado, igual sigue el paro. Entonces, eso hay que decirlo claramente, es un paro, una huelga totalmente política, cien por cien política. En el tema del DACA, yo quiero aprovechar la oportunidad, aparentemente la intencionalidad de querer sabotear, eso no va a ocurrir, yo puedo garantizarles. En el tema médico, por ejemplo, nosotros ya tenemos todo un plan como departamento para poder afrontar este evento deportivo con los médicos que tenemos, con las enfermeras que tenemos, con las ambulancias. Pero también estoy recibiendo llamadas telefónicas. Mañana se están pronunciando diferentes instituciones, de Villazón, de Uyuni, de Cotagaita, de Vitici, de Tupiza, de Potosí. Si ellos están pensando hacer fracasar el DACA, no lo van a conseguir, porque el DACA para nosotros significa consolidar lo que es actividad turística. Bien, gobernador, queremos agradecerle la aclaración que usted ha hecho ante la opinión pública nacional a propósito de esa convocatoria a paro que ha hecho con CIPO. Hasta cualquier momento, gobernador, muchas gracias. Agradecido, Iván, también a tus colegas de trabajo. Cualquier momento a disposición de ustedes. Muy buenos días. Buenos días. Bien, Iván, hacemos una pausa, por favor, porque enseguida vamos a estar hablando del pedido que ha hecho el presidente Evo Morales, de la derogación.